¿Qué tal televidentes de Canal La Yapel? Estamos directamente desde la ciudad bella y cordial del departamento de Córdoba, Planeta Rica para llevarles a todos ustedes este momento que hoy pues ha sido la gran atención en toda Colombia como lo ha sido el deceso del maestro Enrique Quique Díaz. Precisamente vamos a tener a nuestro lado una persona que lo conoció desde muy temprano les hablo de Luis Manuel Villalobos de la emisora Ideal de Planeta Rica a quien hemos invitado en este instante para que también él presente su saludo a toda la teleaudiencia de Canal La Yapel. Bienvenido y cuéntanos un poco acerca de lo que fue la vida y obra del maestro Enrique Quique Díaz. Teniendo que ver este juzgar, el último juzgar de la música vallenata o más conocido como el Tigre de María la Baja es muchas las anécdotas que deja este último juzgar de folclor. Por más cierto, este hombre que nace en el año 1945 y más allá llega a un pueblecito llamado Nueva Estación perteneciente hoy a Buenavista donde empezó a ejecutar una violina. Fue su primer instrumento que pudo el maestro Enrique Díaz pegarse en su cuerpo. Más allá después, a una edad de 17 años su madre le compró un acordeón donde desde ahí empezó a tocar el primer baile por un valor de 10 pesos. Después el maestro Enrique Díaz llegó a la cerveza y cordial donde ya se arredicó y sembró su corazón tomó el agua pitarera y se quedó hoy esta noticia abargado al mundo colombiano. Nosotros en los medios de comunicaciones como lo es emisora ideal de Caracol, el canal Ayapel, la cadena radial Tranacosta y muchos de los que hacemos parte de estos medios hemos querido brindarle un aporte a ser homenajeado, darle el último dios a su cuerpo, no a la música que es inmortal para nosotros que seguimos vibrando en el corazón de cada oyente y de cada televidente. Para ustedes el canal Ayapel, muchas gracias. El hombre que trabaja y bebe Después de la caja negra, compadre, lo que más nada se lleve. Después de la caja negra, compadre, lo que más nada se lleve. Seguimos a través de canal Ayapel en el cubrimiento especial en lo que ha sido este momento triste, la pérdida del maestro Enrique Quique Díaz. Precisamente aquí a través de las cámaras de canal Ayapel estamos con Juan Bautista Acosta, quien acompañó al maestro Enrique Díaz más de 30 años en cada una de sus presentaciones. Cuéntenos, ¿qué tiene que decirle usted a toda la gente del municipio de Ayapel, a todas las personas que tuvimos la oportunidad de conocer al maestro Enrique Díaz y valorar todo lo que ha hecho por nuestro folclor? Bueno, sí, buenos días. Saludos para toda la gente de Ayapel. Fue una gente apreciada cuando nosotros llegábamos en casa de compadre Rúdero García. Saludos todos para la gente de Ayapel, desde niños hasta adultos, todos. Este mensaje que le va a dar el guacharaquero del maestro Enrique Díaz, 30 años con él tocando. Cuando nosotros nos encontrábamos con los hermanos Chene en Ayapel, nos sentíamos orgullosos, muy contentos porque era una gente que quería la música del maestro Enrique Díaz. Bueno, dentro de toda esta gama de éxito que acompañó el maestro Enrique Díaz, ¿cuál era la canción más predilecta en cada una de sus presentaciones? Bueno, cuando nosotros subíamos un escenario, enseguida le pedían La Caja Negra y Enrique Cogí y Mujer Ingrata que fue el primer disco que grabó y el primero que compuso, Mujer Ingrata. En los recuerdos del maestro Alquique Díaz, muchas de las anécdotas, decía que él no ensayaba por no tocar de gratis. Otra, era muy duro para entregar una entrevista y solo decía que él no vivía de aplausos, vivía de su gente. Son una de las anécdotas que nos deja El Tigre de María la Baja. Y ya por último, también el maestro Enrique Díaz no le entregaba CD a ninguna clase de locutor ni ninguna clase de artista, solamente él por sus contratos. Y solamente uno le preguntaba, maestro, los músicos de hoy, el vallenato llorón, se toman una droga para poder cantar. ¿Cuál es el secreto suyo? ¿Cuál es la pastilla suya? Decía el bocachisco. Cabado, coger de la ciénega. Esa era la anécdota más popular que nos deja. Y siempre cuando él me preguntaba algo de refinación, él me decía, compa, a mí me da rabia que me digan, compadre, compadre, porque yo no soy cachaco. Todo el que tenga sus bienes y ese lo goce bastante, goce lo más importante y que goce con mujeres. 46 años tocándole la conga. Bueno, ¿qué le deja el maestro Enrique Díaz hablando en términos musicales a toda Colombia en este momento que queremos compartirlo con todos los clientes de Canal Ayapel? Yo creo que queda un recordatorio muy grande porque el maestro era amigo del pueblo y no del pueblo de Colombia y de todo. Y a mí me da sentimiento, pero hay que aguantar. Ay, oye, Horacio Mora, aquí te vengo a cantar. Ay, oye, gran payaso, yo te vine a regañar. Ay, oye, Horacio Mora, aquí te vengo a cantar. Ay, oye, gran payaso, yo te vine a regañar. Bienvenido, Julio, me tienes que respetar. Primo de Enrique Díaz que es mi sangre de verdad. Ay, de mi primo Jaime tú te tienes que cuidar. Porque el de que él te encuentre te mamás tu granata. Se nos fue un gran juglar, uno de los grandes, un maestro de los maestros. Padre, la verdad es que y también por ser mi sangre estoy más triste. Pero nosotros los artistas no hay tristeza sino alegría y que Dios lo tenga en su santo reino, compadre. Bueno, ¿alguna anécdota en especial que usted recuerde del maestro? Un día llegué y estaba en la casa de mi primo. Me levantó a las seis de la mañana porque yo me quedaba ahí. Sí, vine a una fiesta de toro aquí a Planeta Rica. Me quedé ahí, me levantó. Llegó a las seis de la mañana en una hamaca. Y yo primo, yo mismo en hamaca, ¿entiendes? Porque le gustaba a mí también mucho en hamaca. Cuando dijo, ¿dónde vivo? Estaba en hamaca. Dije, primo, primo, levántese, primo. Ajá, primo, ¿qué? Me ganó el chance, primo. Me lo gané. Pues, hombre, primo, se ganó el chance, ese sí. Venga, me saco, vean, ¿sabes? Se ha gustado, supongo, una cadena y todo eso. En la terraza, sí, sin camisa, sí, pote, garrafón. Y yo, hombre, primo, primero tomaba un tinto, y yo, ah, mira, traerle un tinto al primo, pero primero se tomó atras. Primo, ¿y qué? ¿se ganó el chance? No, primo, eso es embuste. Ese es lo que me acompaña a tomar. Me vine a dar un consejo y me lo tienes que aceptar. Este rico día no lo vuelvas a imitar. Te vine a dar un consejo y me lo tienes que aceptar. Este Enrique Díaz no lo vuelvas a imitar. Tú me he dado Julio y tú con qué te esperaré. Oye, mi gran famoso, sé que sabes componer. Nos encontramos en este instante con la señora Carmen Díaz, hermana del maestro Enrique Díaz. Carmen, queremos compartir, unirnos con usted, pues el dolor de haber perdido a su hermano. Háblenos un poco de lo que usted está viviendo en este momento, después de haber perdido al maestro Enrique Díaz, pero que nos deja un legado histórico, cultural. Señor, bueno, después, lo que más le puedo decir que estoy muy dolida y a la vez agradecida de todos sus amigos, sus señores, de todos sus vecinos, de todos los que están alrededor de nosotros que han sabido apreciar un buen hombre, una gran pérdida que se nos ha ido. ¡Gracias! ¡Gracias! Nos encontramos desde la ciudad de Planeta, en este momento, pues muy triste, la despedida del maestro Enrique Díaz, precisamente a nuestro lado está Jaime Díaz, hijo del maestro Enrique. Jaime, pues nuestra más sincera condolencia a través de Canal Ayapel, expresando pues nuestro sentido pésame a usted y a toda su familia, que tiene que decirle también a toda la gente de Ayapel. Bueno, gracias, muy buenos días. Aquí me encuentro al lado mi hermana Marta Díaz, también hija del maestro. Es muy triste, fue la partida. No, me siento satisfecho porque me deja, es una herencia musical que sé que voy a hacer y explotarla mucho. Le doy gracias a Dios también por esa oportunidad de darme el talento que tengo. Y agradecerle a todo el pueblo de Colombia que quiso mucho, mi papá, y de ese estilo de estirpe campesino, de estilo único, difícil de reemplazar un estilo. Se fue un grande de la música, hermano, se fue un grande de la música. A todo el pueblo de Ayapel, donde mi papá tiene tantos amigos que frecuentaba mucho por allá, esa región le gustaba, le gustaba mucho el pescado y decían, Ayapel, me gusta mucho por el pescado. Es bueno. A todos los amigos de allá, el alcalde que me hizo compañía por ahí, me dio el pésame. En fin, a ustedes, a este canal, Canal Ayapel, muy agradecido. Bueno, Jaime, pues muchas gracias a usted, pues lo acompañamos en su dolor. Estas son las impresiones que estamos llevándole a todos ustedes a través del Canal Ayapel. Bueno, Jaime, tiene algo más que decirle a toda la gente de Ayapel, Jaime. Sí, ya yo, en Ayapel me conocen porque yo he ido a los festivales, este festival que pasé, me presenté en Ayapel y allá estaré siempre y cuando Dios me dé oportunidad también. Oye, Enrique, Díaz, tus canciones. Un ganadero que tiene mucho ganado, vende dos billos gordos y la plata va para el banco. No miraste en la casa, blaquito como un carrao, se come una comida y esto es el video apurado, cuando no encuentra bollo se come el video vacío, este rico cuí y cada día vive aburrido. En el último adiós al maestro Enrique Díaz, amigos de profesión nos acompañan aquí en este instante, vamos a tener aquí al maestro Eugenio Luna, un invidente pues que toda su vida dedicada a la música vallenata también pues tiene unas palabras para toda la teleudiencia de Canal Ayapel. Quiero en el nombre de todo el colegaje de músico, de artista, todos nosotros nos encontramos hoy muy confundidos con la partida del maestro Enrique Díaz, ese gran juglar de la música vallenata que ya hoy se nos va y aquí nos encontramos todos, todos, absolutamente todos dándole el último adiós en el nombre de todos Enrique, se va tu cuerpo pero tu alma, tu música queda entre nosotros y jamás serás olvidado. Montado en un caballo negro anda paseando la muerte la muerte y me la encuentro para que Blanca me lleve para que quiero la vida si ya me dejo la negra en el día de su partida el corazón me duele y se queja la muerte la muerte viene a caballo allá se hoy llega alopando la muerte viene a caballo allá se hoy llega alopando voy a llegar a su rancho aquí la estoy esperando pues lo que yo puedo decir en esta mañana es que es un gran vallenato que ha dejado su pueblo enlutado le damos gracias al pueblo porque nos está acompañando primero que todo un abrazo muy cordial para toda la región de Ayapel donde tengo muchos recuerdos bonitos porque siempre frecuento esa región pero aquí pues un poquito conternado por la cuestión del fallecimiento de mi compadre Enrique Díaz uno de los junglares que fue un baluarte muy grande dentro de nuestro folclor y como Dios tiene su juicio para todos nosotros pues ya le tocó el de él pero de todas maneras no deja de conmover a uno que vivimos en este en este campo y la verdad me siento honrado que Dios me haya dado el permiso para venir a acompañar a mi compadre ya en sus últimos momentos pues despidiéndolo con lo que le gustaba a él con la música de acordeón ¿Hay alguna anécdota en especial que usted recuerde? Bueno una en especial y casualmente en Ayapel a nosotros nos invitaban para ser jurados en un festival de Ayapel y los jurados eran Enrique Díaz Santiago Viedo y mi persona en ese tiempo había un teniente allá que era el comandante de la policía de Ayapel y estaba en la tarima con nosotros y sentado en la mesa de jurados entonces el maestro Enrique tenía ganas de tomarse un trago pero no teníamos en la mesa no teníamos trago entonces el teniente dijo Fernando ahora que bajemos de aquí yo te voy a regalar una botella de bucana para que te la tome con el maestro Enrique apenas bajamos el teniente nos trajo la botella y mi compadre me ha quitado la botella de las manos y dice esto es para mi solo usted no le voy a dar y arrancó para arriba y se la llevó sí muchos momentos gratos muchos fueron muchos Enrique Díaz por lo menos tengo una anécdota de él que a veces yo le brindaba el trago y me decía ya para que estuviera escupido familia era alegre tenía un momento temperamental pero era muy buena persona hay una canción que decía el día que se muere Enrique no quiero que te entristeca me hace nueve días de fiesta para no morir tan triste me hace nueve días de fiesta para no morir tan triste no me guarde luto negra no me llore si baja mi tumba no me hiele flores y así sucesivamente muy amigo Enrique Díaz tenía de todo un poquito porque él se sumaba todas las cosas en todas las reuniones que llegaba se amoldaba las reuniones donde llegaban las parras donde iba a llegar siempre estaba con la jocosidad y con la alegría transmitirle su música a la gente a sus seguidores nos encontramos ahora con el maestro Rafael Cueto compositor conocido dentro de la música vallenata especialmente hace parte de la estirpe sabanera maestro placer tenerlo aquí en este momento especial que estamos llevándole a toda la teleudiencia a través de Canal Ayapel el maestro Rafael Cueto ¿cuántas canciones le alcanzó a grabar el maestro Enrique Díaz a usted? Bueno muchísimas gracias primero que todo puede saludar a toda la gente del departamento de Córdoba pues Enrique me grabó quizás unas 16 canciones alcanzó a grabar unas 16 canciones dentro de esas canciones ¿cuál tiene usted así? La primera canción que me grabó fueron los años 69 Madre Consolada Merengue Madre Consolada y después me voy grabando Mi Sufrimiento Chiste en la Cabaña por el amor la circularon la mujer de mi confianza así bueno cántenos una capela maestro ahí de la que usted pronto de las que le haya grabado el maestro que de pronto usted la tenga a la cordobesa últimamente la cordobesa y me critican esa la dice una la circular dice de la suerte y la muerte no se escapa a ninguno lo grande que sea el mundo nadie puede esconderse un caso particular fue el que a mí me sucedió la muerte se apareció hay queriéndome llevar me mostró una circular y en la lista estaba yo me mostró una circular y en la lista estaba yo pero yo lo tomé a juego y no me causó ni susto le dije yo estoy muy nuevo y no quiero ser difunto no ruegue que me lo llevo yo mis misiones las cumplo ya tiene apartado el cupo donde están los parranderos bueno estamos al lado del maestro Freddy Sierra maestro que tiene que decirle a todo el pueblo de Ayapel que está observando hoy el triste adiós al maestro Enrique Díaz bueno la verdad que son momentos tristes y a la vez pues real es lo real que tenemos todos los seres humanos que es la muerte que no sabemos en que instante nos va a llegar pero de que vamos vamos es algo que no podemos eludir pero hoy estamos aquí dándole el último adiós quizás al último jugular que nos quedaba en la sabana como fue el maestro Enrique Díaz un hombre muy valioso grande con un estilo muy particular buen acordeonero cantante compositor reunía todas las condiciones de la palabra jugular desafortunadamente pues ya partió hacia la eternidad aquí estamos nosotros sus amigos sus colegas dándole la despedida en el pueblo Planeta Rica a ustedes pues darles los agradecimientos por llegar hasta acá y llevar la información al pueblo de Ayapel de todo lo que acontece en un día tan importante y a la vez triste porque estamos despidiendo a un ser humano a una persona que significó mucho en vida para muchos como fue Enrique Díaz pero afortunadamente todavía nos quedan jugulares como el maestro Miguel Durán José Jai y pues obviamente usted que es el rey vallenato el único del departamento de Córdoba ¿cómo ve usted en estos momentos la música sabanera en estos instantes tras la pérdida del maestro Enrique Díaz? hombre la música sabanera siempre ha existido y siempre ha estado si no pues que de pronto hay mucha desinformación sobre lo que pasa en los medios con esto pero indiscutiblemente Enrique Díaz ha sido de los sabaneros más grandes que ha existido en el folclor yo diría que el sabanero mayor realmente el sabanero mayor se llamó Enrique Díaz que ya hoy partió pero Miguel Durán no queda es un gran jugular no es de la sabana pero es un jugular hoy vivo en Cincelejo y está radicado en Cincelejo pero un gran mular como Adojo Pacheco y como Rubén Darío pero Enrique Díaz encerraba otras cosas otras cosas importantes tocaba el acordeón cantaba y componía entonces yo pienso de que nos queda un vacío muy grande irreparable ya la no presencia de este gran músico como el fue Enrique Díaz y pues quedamos comprometidos los que todavía quedamos en este mundo para seguir echando hacia adelante a la sabana e interpretar a la música de Enrique Díaz para que permanezca en el tiempo también ¡Quieres! 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 ¡Quieres!" ¡Quieres! Que lo más importante es que no se compone Sobre el que deja su piel, que se lo conoce bastante Que lo más importante es que no se compone Ay, si no es tan temprano muere su piel, no saben que se los hace Si no es tan temprano muere su piel, no saben que se los hace No saben que se los hace, no saben que se los hace No saben que se los hace, no saben que se los hace No saben que se los hace, no saben que se los hace ¡Gracias! 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 Contrado en un caballo negro anda paseando la muerte Ahora ve si me la encuentro para que a Lanca me lleve Para que quiero la vida si ya me dejo la negra Desde el día de su partida el corazón me duele y se queja La muerte viene a caballo, allá viene galopando La muerte viene a caballo, allá viene galopando Quiero que llegue a mi rancho, allí la estoy esperando Quiero que llegue a mi rancho, allí la estoy esperando Nos encontramos ahora con Libardo Osorio, compositor aquí de Planeta Rica Gran amigo del maestro Enrique Díaz Háblenos un poco acerca de lo que fue el momento que usted compartió con el maestro Enrique Díaz Hablando en la parte artístico musical No fue mi amigo porque todavía hace 12 días que hablé con él Y me dijo maestro no quede adolorido que no le voy a grabar la canción Porque él me dejó una canción grabada que me dijo que Jaime me la iba a grabar el estilo de él Porque esa fue la canción que él más entonó porque la hice el estilo de él La canción llaman después de muerto para qué Porque se dirige a lo que estamos hoy aquí, vea Un señor que vive en una soledad y el día que murió había mil personas Cuando uno ya está vivo nadie lo va a visitar Se alejan los amigos y lo aparta la familia Y el día que uno muere todos se ven llegar Familia de todas partes y gente desconocida Los hijos y hermanos llegan a llorar Pero aparentar lagrimas ya es mentira Y entonces cuando todos van llegando Y los amigos a llevar limosna Pero si el muerto ya se está velando La llevan para que el vivo se la coma Si yo vine especialmente a pesar de las afectaciones de salud que tengo Porque estoy afónico o disfónico A darle el último adiós a Enrique con quien me unió una amistad muy grande Yo a Enrique lo conocí aquí en Planeta Rica En una ocasión estando en la gallera de En esa época de Don Julio Rincón Y ahí me lo presentó Alejo Diciéndome mire el médico Le presento a un muchacho que toca bien Y que tiene su estilo propio Desde entonces Pues nació esa gran amistad que continúa hasta el día de hoy Cuando vengo a darle la despedida Bueno doctor Vuelvas al dama ¿Cuál de las canciones que el maestro pues deja Para todo el legado musical Que es amplio ¿Cuál es la canción del maestro que más le llega a usted? No son muchas Muchas porque afortunadamente con Enrique Coincidimos mucho A veces cuando él salía a tocar Para Barranquilla, para Cincelejo, para Cartagena Arrimaba la casa Y siempre estábamos recordando las anécdotas De las parrandas Que son muchísimas No da tiempo realmente Pero una brevemente una anécdota De la cual usted se recuerde En alguna oportunidad yo le pregunté Que por qué él le cantaba tanto a la muerte No solamente le cantaba Sino que componía canciones Como Don Fulano Enrico Cují La muerte de caballo Él me decía Lo que pasa es que esa es la compañera Que voy a tener por siempre Y yo tengo que ir allanando el camino Esa es una de las tantas Hay otras que son largas Son muy locosas Pero no hay tiempo de hacerlo Un día estoy yo tomando Con el compad Kike Y darle al trago Y en el momento le digo yo Compad Kike Se lo mete Compad ya debiera estar Fuera escupido ya Una vez Fuera a Buenavitis Se encontró con un Tipo allá Campesino Y dijo Hombre Enrique Yo creía que tú Te habías muerto Tú te crees que yo soy como tú Que es como cuando se muere un burro Que no lo llora Apenas lo siente la madre A mí no Yo cuando El día que me muero Lo sabe el mundo entero Vengo de representación Del consejo De Montelíbano Lamentando la muerte De este jaguar Como si fuera Un hijo nativo De Planeta Enrique El maestro Enrique Díaz Hombre Con todo el cariño Todo el corazón Destrozado Duele Las personas que han perdido Planeta Enrique El caso Alejo Durán Y el maestro Enrique Díaz Muchísimas gracias Nos encontramos con la Doctora Blanca Muñoz Secretaria Departamental de Cultura Quien también pues Se encuentra aquí En este instante Para darle el último odios Al maestro Enrique Díaz Doctora Bienvenida a Canal Ayapel A través del informativo Queremos que usted Exprese Su saludo Y pues este momento Triste como habla La despedida Del maestro Enrique Díaz Muchísimas gracias A todos ustedes Por el espacio Brindado En nombre De la Gobernación De Córdoba En nombre Del gobernador Alejandro León En nombre De la Secretaría De Cultura Del departamento Pues lamentamos El fallecimiento De nuestro jugular Enrique Díaz Para sus familiares Y amigos Y demás Nietos Hermanos Extendemos Nuestra Solidaridad Y nuestras Condolencias A todos ellos Por la pérdida De este ser querido Doctora ¿Qué se tiene previsto Para después del funeral Del maestro De pronto A través de su gestión Pues tenga pensada Realizarle algún homenaje Al maestro? Por supuesto Por supuesto que sí Ya coordinaremos Ya estamos aquí Hablando con algunos Encargados Del tema De cultura Sabemos que Él ha recibido Pues muchos Homenajes en vida También Pero no está De más Siempre que Estas pérdidas Estas personalidades Cada vez que se van De nuestro lado Pues es despedirlos Y recordarlos Más que una despedida Es como seguirlo Recordando A través de la historia Y seguir manteniendo Este legado Yo creo que Eso es lo que Tendremos como En consideración Por parte de la Secretaría de Cultura Bueno, muchísimas Gracias doctora Seguimos con todos Nuestros televidentes Llevándole la más Completa información A través de Canal Ayabel Bueno, de las anécdotas Del maestro Enrique Se recuerdan muchas Por ejemplo Estábamos en una Parranda En Sagún Cuando el doctor Peyolo era alcalde Estábamos en una reunión Y dieron un pasabocas Tú sabes un pedacito De carne Con un pedacito De yuca Y un juguito Entonces todo el mundo Se comió El pedacito de carne Y Enrique Se queda así Y dice La verdad es que Pedacitos de carne Como esta Me como 400 Alcalde Bienvenido A ese cubriento especial Que está realizando Canal Ayapel Aquí desde Planeta Rica ¿Qué nos puede decir Usted en este instante Cuando nos encontramos Ya prestos Para darle El último adiós Al maestro Enrique Díaz Pues sí Aquí acompañando Pues el último adiós Aquí en el entierro Del maestro Enrique Díaz Acordeonero Una gran pérdida Para el folclor De Colombia El departamento De Córdoba En especial El folclor sabanero Uno de los Últimos Ya jugular Que se nos ha ido De verdad que La cultura Siempre lo he dicho Es el sentimiento De uno Es la identificación Del pueblo Y el maestro Pues nos identificaba Como jugular Sabanero Y es una pérdida Irreparable Para todos nosotros Acá Los Del departamento De Córdoba Y eso Esa es una De las anécdotas Que recordamos Donde Nosotros hablamos Con el popular Yor Allá en el municipio Para que nos prestara La camioneta Y le dimos Maestro Ahí está La camioneta Del Yor Y entonces Él Se va a montar Mira al Yor Y me llama Y me dice Como lo dice Él muy cariñosamente Con su lenguaje Me dice Alcalde ¿Por qué no cambiamos De chofer? Y le dice Maestro ¿Cómo así? Si el Yor Es un gran chofer Lo que pasa Es que ese señor Tiene un ojo Que no le obedece Y cosas como esas Se vivió Con Con el maestro Enrique Díaz Y de verdad Que me siento Dolido Me siento conmovido Y Una vez más Aprovecho este medio Para decirle A la familia Al maestro Que estamos Con todos ellos Y Mi sentido de condolencia Con toda esa familia Canal Ayapel Cubrimiento especial Desde La bella y cordial Del departamento De Córdoba Planeta Rica Dándole El último adiós Al maestro Enrique Díaz Nos encontramos Ahora con Edgar Bustamante Un miembro De la policía nacional Que ha incursionado También dentro Del campo De la música Vallenata Hoy con nosotros Aquí presente En esta despedida Al maestro Enrique Díaz Bueno Edgar Cuéntenos Cuáles son Su impresión Hasta el momento En lo que Estamos viviendo A esta hora Aquí En la gran despedida Al maestro Enrique Díaz Muchas gracias Muchas gracias Leónard Triste y lleno de nostalgia Porque es otro maestro Otro jugular grande De la música Que también se va Es otro golpe Al folclor Pero son cosas De signos de Dios Los cuales hay que aceptar Pero La música Del maestro Enrique Díaz Seguirá viviendo En nuestros corazones Porque desde muy niño La compartimos Desde que Tengo Uso De razón En la vida Y que me gusta la música He escuchado su música Y canciones Inolvidables Que estarán aquí En el corazón De todos Una anécdota En especial Que usted recuerde Que haya escuchado O haya vivido Al lado del maestro Enrique Díaz El maestro Un carácter Porque entre mal Tener mal humor Y carácter Hay una diferencia Grande Él tenía carácter Una vez le pedí Una foto Cuando iba Para la tarima En Ayapel Entonces Le fui a echar El brazo Para la foto Y me sacó Un cuerpo Y le dijo Sin tanta abrazadera Entonces A mí me dio pena Y le dijo Entonces Él entendió Y me dijo No venga Venga La foto La foto Bueno Edgar Bustamante Ha pasado aquí Por la cámara De Canal Ayapel Nosotros Seguimos con ustedes En este emotivo Homenaje Y despedida Al maestro Enrique Díaz Y hay una canción Que me gusta mucho El maestro Y que siempre la canto Y esa que dice Yo salí de Becerril Pa' Valle Dupar Llegué a la pensión Ocaña buscando a María Tristeza grande Me dio el tiempo De llegar Encontré la pieza sola Donde dormía Bueno Otra Anécdota es El maestro Enrique Díaz En las parrandas Le daban el trago Maestro Maestro Y entonces le decía Le preguntaba Maestro Usted Se lo toma Dice Ya debiera estar Escupido Porque cuando se toma El trago La gente Escupa Entonces Y si lo acosaban Rápidamente Decía Usted me está Dando rompa Emborrachame Y después Robarme Bueno Este es Canal Ayapel Cubrimiento especial Aquí desde La Bella y Cordial Ciudad de Planeta Rica Aquí viviendo Con todos ustedes Bueno Seguimos con el maestro Carlos Acosta Compartiendo momentos especiales Que vivió Al lado del maestro Enrique Díaz Ah bueno Y también le refiero Un chistecito De él Que estuvimos ahí En el hotel Donde él estaba Bajado Estuvimos hablando De que cuando Se estaba tocando Llegaban gente Que lo agarraban Que agarraban A uno Que tal Y llegaba Entonces llegaba El más El sudado Mujer Pelucay Y echaban a tentar Bueno Y estuvimos refiriendo Esa cuestión Ahí en En el En el hotel Y fuimos a tocar La parranda A unos mellos Por allá Y Y ahí apareció Esa mujer Tocándolo Y Jalándole Y entonces Ahí me dio Vea compa Lo que estábamos Hablando allá Ahora rato Se dio de cuenta Véjala Donde estaba Usted para qué Dijo esa vaina Hombre Usted no Dijo esa vaina Y ya la tenía lista Para que viniera Joderme aquí Hombre que va compa No, no, nada Bueno y después Salimos a comer Y llegamos a un hotel Como a las 12 De la noche Y él dijo Vamos a comer aquí A ver que hay Y preguntó Que comida había Y dijo La mujer Mire aquí hay huevos Hay queso Hay suero Hay Menudencia Que es lo único Que hay allá Y dice Carajo Y esa vaina Esa menudencia Que jodía esa O sea la mujer No, una comida Bueno a mí me da Menudencia Y ahí Cuando le puso La menudencia A todos Y todos dijimos La menudencia Porque nos quedamos Nos quedamos mirando Y él tampoco Sabía Que cosa Era menudencia Y entonces Cuando le puso La comida El plato De sopa Cogió La cuchara Y echó Y echó Miró Se poco De hueso Y pescueso Patas Y vainas Y le dijo Mire señor Usted no sea Carajo Tan atrevida Que yo no soy Perro Para que me venga A poner Este hueso Cementa Aquí oigo Me hace favor Y me quita Estas jodías De aquí Y no le voy A pagar Dijo la mujer Mire don Enrique Pero si es que Ese es Esa es la menudencia No que carajo Menudencia Menuda Hasta usted Y se me aparta De aquí Que no le voy A pagar Un disco Que yo le hice Al maestro Dice así De guayabo Y sentimiento Mi corazón Ahora llora Se entristece La mamía Y esos son Los corazones Que muchos No encontrarán Ya se escucha La noticia Por todas Las emisoras Que falleció En Montería El gran Enrique Díaz Hay la muerte De Enrique Todo el mundo La ha sentido Hay el pueblo Cordobés Le causó Melancolía Hay por eso Ni en la fiesta No lo dejan Sus amigos Ni en la fiesta De Planeta Ni en la feria En Montería Una anécdota Que me acuerdo El maestro Que me dijo No voy para Voy para Miami Ajá maestro Va para Miami Sí señor Voy para Miami Voy con Con el conjunto Silvestre Angón Me acompaña Y yo solamente Voy con la acordeón Para Miami Y yo maestro Va a tocar maestro Y me dice Ajá compañero Y que voy a hacer Te la robaba Miami Mire yo soy El hermano menor De Enrique Díaz Y estoy muy agradecido Estoy aquí Con la familia Sola Acompañándola Y quiero decir esto Que estoy muy agradecido Del pueblo De Planeta Rica Que han apreciado Mucho A mi hermano Y eso Me tiene a mi Muy contento A mi hermano Te la robaba Y esto Y eso ¡Gracias! 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 No, él me decía, pues cariñosamente me decía, Virita, te quiero mucho y siempre, toda la vida me ha tenido en cuenta, donde quiera que va, habla bien de mí, me sacó una canción muy bonita. ¿Cuántos años vivió usted con el maestro? 43 años. ¿Cuántos hijos alcanzaron a tener? Tres. ¿Cuántos hijos son ellos? Edward Enrique Díaz, Elber Díaz y Eliana Díaz. La canción que más me gusta es Mi Estrella. ¿Y la canción que le sacó usted? Mi Estrella. Canal Ayapel, cubrimiento especial para toda nuestra teleaudiencia desde Planeta Rica. Tenemos aquí en este instante a Lucho Paternina, canción que le grabara al maestro Enrique Díaz, las demás, las de Lucho. Maestro, bienvenido aquí a través de Canal Ayapel para que usted también, pues, presente su saludo a toda la teleaudiencia. Gracias, muchas gracias. Lamentando mucho la pérdida de este cantante Enrique Díaz, compositor, acordeoneros. Y de todas maneras nos daba mucho pesar lamentándome con su familia. Fue un compositor y cantor, como estoy diciendo. Me llevó a cabo el disco que hice en el 83, Las de Malas de Lucho. Fue mi primera mujer cuando la estuve, se me fue. No sé qué pasaría, total que me di cuenta que yo era de Malas con las mujeres. De ahí nace la canción Las de Malas de Lucho. ¿Cómo dice la canción, maestro? Y dice la canción... Sígala, compadre. Yo soy un hombre de Malas, compadre. Yo no sé qué es lo que me pasa. Yo no sé por qué se fue Chávez, dejándome sola la casa. Yo pensaba que iba a volver, hombre al caño de barandilla. Pobre Lucho. Paterdina lo ha dejado Antonia Isabel. Yo que estaba era trabajando y por la tarde cuando llegué me contaron, mis hermanos Lucho y a Chávez se te fue. Ha vendido los animalitos, lo que yo tenía con ella, también se ha llevado los niños, solo pa' que la persiguiera. Pero yo mejor me aguanto solo, aunque me mate el guayabo, si la iguana cambia de palo, el cangrejo cambia de hoyo. Seguimos con toda nuestra teleudiencia aquí desde la ciudad bella y cordial del departamento de Córdoba, Planeta Rica. Tenemos aquí ahora al maestro Lucho Cobo, famoso por esa canción de Osama Bin Laden o las Torres Gemelas. Maestro, ¿qué significa estar aquí en Planeta Rica dándole el último adiós al maestro Enrique Díaz? Hombre, sí, lamentando la muerte de mi compadre Enrique Díaz, pues ha sido muy dolorosa para mí, para toda mi familia. La verdad es que el único que le va a seguir el estilo este a mi compadre Enrique es Lucho Cobo. Y ya ustedes se han dado cuenta de toda la música que yo he grabado, Osama Bin Laden, Carrao. Y el acordeón es muy difícil tocarla al estilo de Enrique. Y yo me he cogido ese estilo porque desde pequeño he estado practicando esa música. Voy a meter la cabeza como la metió el Carrao, en medio de una hoqueta con el pescuezo estirado. El Carrao cuando la mete tiene segura la hoca. Yo la he metido varias veces y siento una cosa sabrosa. ¿Alguna anécdota que usted haya compartido con el maestro Enrique Díaz? Bueno, sí, una vez estuvimos tocando allá en Cartagena y al compadre Enrique siempre le gusta ese pescado ese. ¿Cienaguero? ¿Cienaguero? Ese que está allá en Ayapel. Entonces, bueno, todo el mundo comiéndose el pescado y el compadre Enrique, bueno, vamos a tocar. Y salió a lavarse las manos y metió las manos donde estaba el guarapo de la panela. Y tuvimos que ver en el guarapo de la panela. Sí, comimos pescado, los que no querían pescado ahí estaban en el guarapo de la panela. Continuamos haciendo este recorrido a través de las cámaras de Canal Ayapel. Tengo aquí a mi lado a un artista local que tiene ya proyección nacional, como lo es Martín Suárez. También pues hoy con la trágica noticia del deceso del maestro Enrique Díaz. ¿Qué significa para usted el nombre del maestro Enrique Díaz, Martín? Usted que es un artista que desde ya pues está también dando que hablar aquí en el ámbito de la música vallenata. Háblenos un poco acerca de lo que está viviendo usted con la pérdida de este grande del folclor vallenato. Leonard, buenos días. La verdad es que es una noticia muy triste para todo el folclor, ya que ese era el último junglar que nos quedaba en nuestro pueblo. Bueno, pues está muy triste Colombia, exactamente todos los municipios, todas las veredas donde pasaban y escuchaban las canciones del maestro Enrique Díaz. La verdad es que es un dolor que nos invade a todos los artistas que de una u otra forma nosotros compartimos tarima con el maestro. Bueno, pues nos queda pues la resignación y esperar que nos pase un poco el dolor, pero no será fácil. O sea, en el último festival, sí, en el último festival llegó Enrique Díaz a Yapel y me mandaron a buscar para él conocerme, que era Lucho Paternina, el compositor de las de Mala de Lucho. Entonces me llamó el profesor Garavito y me dijo, vengase enseguida, vengase enseguida. Y ahí hay una cantidad de gente ahí, bueno. Dice, hombre, y este es el compositor de las de Mala de Lucho. ¿Verdad que Lucho es de Mala, hombre? Lucho es de Mala. Ah, Lucho, ¿tú cómo hiciste eso? Dice, hombre, la primera mujer que estuve se me fue y oye ese refrán de que si Juana cambia de palo, el cangrejo cambia de hoyo. Oye, ese disco sí me ha dado plata a mí, oye. Yo una vez fui a tocar una parranda y ya yo no tenía más nada que cantar y de pronto me acuerdo del disco ese, la de Mala de Lucho. Y le canto yo ese disco, compadre. Esa gente sí se entusiasmó con ese disco. Y había unos cachacas ahí. Bueno, pues no pensaba que el maestro se iba ahí tan rápido. Un cantante, un compositor, un acordeonero muy bueno en todo el país colombiano. Y así pues no pensábamos todavía de que eso nos fuera tan temprano y de temprana edad, porque lo que tenía eran 69 años. Pero la enfermedad lo venció. La enfermedad lo venció. Y ya, bueno, estamos aquí para despedirlo. Y que todos, pues, hagan esa resignación. Que en nuestro corazón existe todavía su música y su composición y sus buenos chistes que tenía. Gracias a ustedes, compañeros. Vamos a través de Canal Ayapel haciendo un recorrido aquí por la ciudad de Planeta Rica con los artistas que acompaña hoy dándole su último adiós al maestro Enrique Díaz. Vamos ahora a tener al maestro Calixto Ochoa, quien va a presentar su saludo, su testimonio a toda la teleaudiencia de Canal Ayapel. Amigos nuestros, les habla Calixto Ochoa. Vine a la despedida de Quique, como le llamaba a nosotros cariñosamente. Es un mujer que se nos fue, que sentimos altamente, porque era un gran músico. Pero así es la vida, ¿no? Entonces, pues, a mí solo, yo solamente les digo que lo, yo quería mucho a Enrique, como amigo que era. Pero, se nos fue, pero no se puede hacer nada, ¿no? Porque esa es la ley de la vida. Amables televidentes de Canal Ayapel, a ritmo de vallenato, como se despidan los grandes artistas, hoy llegamos al término de este cubrimiento especial que ha realizado Canal Ayapel, desde el cementerio central de la ciudad de Planeta Rica. Este ha sido un cubrimiento especial con la cámara del licenciado Ney del Navarro, los servicios técnicos del licenciado Luis Rivera y este servidor, Leona Jaraba. Y a nuestro director, Álvaro Jiménez, muchísimas gracias a toda nuestra teleaudiencia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!